La bella ciudad de Murcia, que se alza en el centro de una feracísima vega, celebra todos los años, con gran esplendor, su batalla de flores, en el marco de las tradicionales fiestas de primavera. Abra el desfile la Guardia Municipal Barcelonesa. Participan en él carrozas y comparsas, no sólo de la región murciana, sino también de otras provincias españolas. Este año una de las atracciones principales fue el desfile de los rumberos de Tenerife, con su sabor tropical que recuerda el carnaval de Río. También participaron las mayorets de Montpellier, incorporadas desde hace algunos años a las fiestas de primavera. Pero el plato fuerte de la batalla lo constituye el desfile de carrozas, cada año más espectacular. Aquí tienen ustedes la titulada Palomas, del Casino de Murcia, que obtuvo el primer premio de su categoría. Y esta es Caballitos de Mar, de Repesa, tercer premio. En la modalidad de medias carrozas, la que llevaba el lema Regadera, de la Diputación Provincial, obtendría el premio de honor. Y aquí tienen ustedes la triunfadora absoluta, Lebreles, presentada por el Arsenal Militar de Cartagena. Góndola de Ceremonias, también obtuvo uno de los galardones. Lo mismo que la titulada Peces. Cerraba el desfile la reina de las fiestas, señorita María Luisa Cotorruelo Gómez, sentada en el trono de su vistosa carroza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!